Hoy la magia comienza a fluir Mire donde mire, tú estás allí Hoy las calles se llenan de color De sonidos son las notas de tu voz Y de este paño le das un solo corazón Ahora el escritismo se transforma en canción Porque, hoy siento que a esta melodía Me falta tu calor Porque, hoy siento que Si tú cantas contigo, todo suena de tu voz Porque, hoy siento que En esta melodía Solo falta tu voz Porque, hoy siento que Si cantamos unidos De mierda el pabellón Y es que Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy de festival Ahora siento que ya puedo soñar Si conmigo tú quieres cantar Porque, hoy, hoy Vamos a conseguir Llevar mucho más lejos La flor de li Y de este paño le das un solo corazón Ahora el escritismo se transforma en canción Porque, hoy Hoy siento que A esta melodía A esta melodía Me falta tu calor Porque, hoy Hoy siento que Si tú cantas contigo Todo suena de tu voz Porque, hoy Hoy siento que En esta melodía Solo falta tu voz Porque, hoy Hoy siento que Si cantamos unidos De mierda el pabellón Y es que Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy de festival Hoy de festival Hoy de festival Hoy, hoy Y desde el baño le nace un solo corazón Ahora el espíritu se transforma en canción Porque hoy siento que a esta melodía me falta tu calor Porque hoy siento que si tú cantas conmigo todo suena mejor Porque hoy siento que en esta melodía solo falta tu calor Porque hoy siento que cantamos unidos de mienta al baño yo Y es que hoy, 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 hoy de festival Gracias por ver el video